El colegio de bachillerato Rafael Chico Peña Hebera realiza el acto de proclamación de las abanderadas porta estandartes, escoltas y el juramento a la bandera por parte de los estudiantes del tercer año de bachillerato año lectivo 2016-2017 Y eso es de que el anhelo, el anhelo de todos nosotros queridos miembros de esta gran comunidad educativa que marquemos cada día ese paso, ese patriotismo que dejaron nuestros héroes así como estamos celebrando el día de hoy el día de la bandera el día de la bandera en todo el país así como estamos en este momento enarmolando fervientemente nuestro patrio, nuestro empleo de patrio y hemos izado también dos banderas más que significan para nosotros algo importante de nuestro espíritu de libertad Así es como estamos en este día glorioso, solemne, patriótico destacando a estas estudiantes que van a ser el ejemplo para este año el ejemplo para ustedes queridos estudiantes y señores padres de familia de que el esfuerzo, la gratitud, el amor que pongamos en los estudios se ve gratificado en esta fecha gloriosa por 1.26 de septiembre que cada año es el día de nuestra bandera nacional el día como ecuatorianos que vemos en nuestro corazón ese gran amor a nuestros hijos y los padres Una vez revisado el cuadro de notas y carpetas la comisión clasifica a las nueve primeras estudiantes con mayor puntaje y en consecuencia acuerda a declarar abanderadas y escotas en el siguiente orden primer puesto abanderadas del pabellón nacional señorita León Arevalo Zoyla Estefanía promedios aprovechamiento 9.72 disciplina 10 segundo puesto portas de estandarte del Cantón señorita Ávila Hualla Carla Cecibel promedios aprovechamiento 9.59 disciplina 10 tercer puesto portas de estandarte del Colegio señorita Maldonado Valverde Jennifer Dayana promedios aprovechamiento 9.55 disciplina 10 cuarto puesto escota del pabellón nacional señorita Morocho Curillo Mayra Alexandra promedios aprovechamiento 9.38 disciplina 10 quinto puesto escota del pabellón nacional señorita Cachiquis Pistonia Alexandra aprovechamiento 9.29 disciplina 10 sexto puesto escota del estandarte del Cantón señorita Tamay Matuta Lourdes Carmen aprovechamiento 9.22 disciplina 10 séptimo puesto escota del estandarte del Cantón señorita Calva Sánchez César y Paola aprovechamiento 9.10 disciplina 10 octavo puesto escota del estandarte del colegio señorita Tacuri Machizaca Nathalie Estefanía aprovechamiento 9.05 9.05 disciplina 10 noveno puesto escota del estandarte del colegio señorita Piedra Catecura Tatiana Ligabé aprovechamiento 9.05 disciplina 10 imponderable es el honor que se me ha dispensado ser la portadora de uno de los símbolos del Ecuador por eso saludo con orgullo a mi tricolor nacional por eso rindo al irreverente mi respetable homenaje fin 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 fin